En la segunda instancia se confirmó la declaratoria de responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra 26 personas naturales y jurídicas. La sala de decisión de la sala fiscal y sancionatoria de la Contraloría determinó además de declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora MAFRE, haciendo efectiva la póliza de todo riesgo construcción. Y se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable de Sudamérica, haciendo efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores. E igual se confirmó la desvinculación de otras pólizas. En el fallo de segunda instancia, proferido por la sala fiscal y sancionatoria, se resuelve confirmar las decisiones tomadas en primera instancia en relación con los 26 responsables fiscales solidarios. Y se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal de dos personas que en un principio habían estado vinculadas al proceso. Se confirma asimismo el monto del daño fiscal por 4.3 billones de pesos, representados en 3.1 billones de pesos por la destrucción del valor de la inversión del proyecto y 1.2 billones de pesos aproximadamente por concepto de lucro cesante. De acuerdo con el fallo, el exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos, son algunos de los implicados en la decisión de la Contraloría. En el caso del precandidato Sergio Fajardo, podría seguir adelante con su campaña, pero en caso de ser el ganador de la presidencia de la República, no podría asumir el cargo si no paga la deuda, que en este caso es una deuda que se considera solidaria, es decir, la pagarán entre todos los responsables.